Señoras y continuando con más contenido y es que la comunicadora Gaby de Sangres renuncia al grupo Medrano y es que Gaby de Sangres informó este martes que renunció al grupo Medrano donde por espacio de casi cuatro años laboró en el programa Mujeres al Borde Radio que se transmite por la emisora Estrella 90 perteneciente al grupo antes mencionado a través de una carta enviada a los directivos de la emisora Gaby explicó que su renuncia está motivada por los comentarios del señor Roberto Rodríguez quien funge como director del medio e insinuó a través de sus redes sociales que de Sangres no tiene ningún tipo de preparación esto a raíz de lo acontecido el pasado 11 de noviembre cuando la también actriz decidió no participar en una entrevista que se le realizaría en el programa Mujeres al Borde Radio al controversial escritor argentino Agustín Laje la integrante del programa Esto no es Radio Show señaló que en el documento que su postura de no participar en la entrevista ha desatado una serie de comentarios malintencionados hacia su persona generando morbo y controversias que han dado paso al sensacionalismo se recuerda que de Sangres precisó que decidió no participar en la entrevista a Laje porque según ella se hizo de manera improvisada no se avisó que el caballero iba a venir estoy citando sus palabras además no comulgo con su pensamiento ni con su forma no quería realizar un debate sin sentido ella se refiere, ahí tenemos la imagen del Twitter que publicó el tweet Roberto Rodríguez donde él dice que a propósito de la entrevista que le hizo Agustín Laje en Estrella 90.5 FM dice reflexión cuando eliges una profesión debes prepararte para los retos que te tocarán la preparación va contigo 24-7 y gracias a ella serás exitoso sin preparación no habrá preguntas ni respuestas cuando tienes la oportunidad de trabajar en un medio de Grupo Medrano tienes ventajas pues es un medio plural pero de una familia con valores que deben ser respetados una vez más la preparación es la clave ese fue el comentario, el tweet que puso pues él hacia Gaby de Sandler porque no quiso realizar la entrevista a la Argentina Agustín Laje dentro de ese espacio de Mujeres al Borde entonces le dijo que porque ella no aceptó hacer esa entrevista porque ella no tiene preparación pues para trabajar dentro del Grupo Medrano y de esos medios solamente porque no quiso ella hacerlo y yo encuentro que está muy mal tú tener esa opinión de tú comentar sobre la preparación de otra persona porque ella es una persona muy una mujer muy preparada que sabe expresarse en los medios de comunicación que ha llegado muy lejos ella tiene, a ella me gusta o sea me gusta mucho como ella transmite porque hay una chica, una mujer que sabe acoplarse en los momentos que necesita cuando son cosas serias sabe cuando trae público joven más nosotras sabe cómo hacerlo entonces me encuentro muy poco ético de su parte como león profesional el querer decir ese tipo de comentarios de que ella no está preparada usted no fue quien la preparó para comentar sobre ella entonces yo tengo mi derecho y tengo mi decisión de si yo no quiero entrevistar a una persona no es obligatorio ahora si tú me das un contrato y me dices no porque tú firmaste un contrato no tú tienes que acatarte a todas las cosas que te digamos que tienes que hacer aquí ahí sí estoy de acuerdo de que él haya puesto ese tweet diciendo eso que ella no está preparada que no tomo eso en conocimiento pero si no hay nada que me obligue a realizar ese tipo de entrevistas no tienes por qué juzgar la preparación de otra persona eso fue muy poco profesional de parte de él mira de Roberto Rodríguez yo tengo un gran respeto por ese señor un hombre que conocí escuchándolo en la radio en las emisoras del grupo Medrano mira ahí pegó un fao bien feo ¿por qué? ¿por qué? porque él está hablando de una persona ¿verdad? de una profesional que está en un programa que no es de la emisora sino de una productora o sea que para mí estuvo muy mal ahí y creo que a Gaby no se le puede juzgar por querer hacer o no una entrevista exactamente exactamente